La Iglesia Parroquial de Calamucha fue uno de los templos elegidos para la celebración del primer ciclo de órgano Música y Patrimonio en Aragón, celebrado el pasado sábado. El organista encargado del concierto en nuestra localidad fue Carlos Patterson, coordinador de este novedoso ciclo que contó con nueve actuaciones simultáneas en total, tres por provincia aragonesa. Todo esto viene a raíz de una idea de Dirección General de Patrimonio del Gobierno de Aragón y consiste en mover nuestro patrimonio. En principio, patrimonio físico, porque son monumentos sonoros, instrumentos históricos, con una historia, que han sido restaurados fielmente según las normas de cada época. Y luego, nuestro patrimonio también inmaterial, que es nuestra música, la música que se compuso en aquellos tiempos a propósito para las distintas celebraciones de cada ciudad. Y luego somos nosotros los mismos organistas, en este caso, en esta edición, aragoneses, también de alguna manera es patrimonio de todos el que se genera una escuela de organistas, un patrimonio personal, por así decir. Y nosotros somos los que estamos llevando adelante esta iniciativa, en este caso, ya digo, en este año, a ver si en futuras ediciones se puede ampliar también a toda España, a organistas de toda España, o incluso del extranjero, poco a poco cada año. El órgano presente en la Iglesia Clamo-China tiene las peculiaridades propias de los órganos del Giloca. Todos ellos guardan unas características comunes, un sonido muy aterciopelado, austero, como es también el carácter aragonés, en cierto modo. Y, sobre todo, el valor que tienen histórico, porque son instrumentos muy grandes, este tiene bastantes registros, está muy completo y por ahí empieza ya el valor que tienen, con respecto, por ejemplo, a otros de otras comunidades autónomas de toda España. Ese, sobre todo, es el valor artístico que entrañan todos ellos y lo que supusieron en su día para el pueblo. Una música que nos transporta a los tiempos de nuestros antepasados y que pervive en el presente. Es que se dejen llevar, porque esta es la música que se escuchaba aquí, en Calamocha, hace 200 años. Se dejen llevar por lo que eran sus antepasados, por lo que es su patrimonio y no es difícil de saborear. Es una música, en principio puede ser un poco extraña, pero el sabor antiguo que guarda de todos nuestros antepasados, yo creo que ese es el valor como patrimonio que tenemos que tener en cuenta y es patrimonio de todos, es propiedad de todos nosotros, de todos los aragoneses. Debemos mantenerlo vivo, como hacemos con otras muchas cosas. Y se le coge el gusto. ¿Estás seguro que se le coge el gusto? Mírame a mí, que a mí sí que me gusta y no es por ser gente demasiado estilista en cuanto a música. Simplemente es dejarse llevar, saborear el sonido de un instrumento de estos que son instrumentos antiguos y que muestran el sabor propio del siglo XVIII. Aragones. Los asistentes pudieron disfrutar de música ibérica de los siglos XVI a XVIII, música aragonesa, valenciana y también europea, obras italianas, holandesas y alemanas. Una variedad de piezas que permite mostrar el órgano en todos los muchos estilos que puede abarcar. ¡Gracias!